Y lo que no sabéis, es que en realidad el concierto empieza ahora. Os voy a llevar una vuelta por mi amplia y dilatada trayectoria. Esta es mi parte favorita del concierto porque aquí lo que he intentado hacer es un resumen de qué es lo que ha hecho de mí un pedazo de MC como soy yo. Quiero empezar comentándoos o compartiendo con vosotros un tema que es bastante antiguo. Algún de vosotros quizá incluso no había nacido cuando lo escribí, pero me hace ilusión compartirlo con vosotros hoy. Es el primer tema que escribí que hizo que a la gente, pues, oye, degustara, ¿no? Empezara a mover la cabeza y a mirarme con buena cara. Ese tema, quizá no lo conocéis, pero suena así. ¿Lo conocéis? Es bastante antiguo, ¿lo conocéis o no? ¡Sí! No, pero no lo sabéis. No pasa nada, tengo mucho. Vale. Una oportunidad. A ver si es verdad. Si lo sabéis entonces el escribío lo vais a decir bien, ¿vale? El escribío decía así, decía así, decía. Atención, decía. Es el jardín de l'alegria donde los pájaros vuelven el día. Donde las flores vuelven las flores y los buenas zonas se detienen con preciosas melodías. Es el jardín de la alegría. ¡¿Cómo es? Diga, es el jardín de la alegría! Donde los pájaros vuelven el día. Donde las flores vuelven las flores y las… Se detienen con preciosas melodías. Es el jardín de la alegría. ¿¡¡¿Cになar я!? ¡Cuid posts graciosáticos y Curiosáticos! Oh, me encanta. Puedo remontarme Antes todavía El tema es posterior, pero os voy a contar El comienzo de todo, ¿vale? Todo empezó así Dice así Mirad Esta es la historia de un chaval que nació A mediados de los 70 Hijo de padre africano y madre extremeña Según le cuentan, no fue fácil Para la pareja en una época Con prejuicios como ahora esta El niño trajo amor al nido Quien un tercero de aquel bebé Dio sus pasos por primera vez Fue el principio Y una carrera que aún no sabe Dónde le lleva, pero aunque aún no sepa Dónde me lleva, sí que quiero que os vengáis conmigo Así que os voy a pedir que os vendáis Todos en mi coche, en un coche grande, ¿vale? Os voy a dar una vuelta Por mi barrio, ¿vale? Mira, este es uno de mis temas favoritos también Sobre todo cuando escucho la música, ¿no? Porque da la sensación de que lo que tienes que hacer Es ir despacito, ¿no? Con las ventanas abiertas Para que todo el mundo sepa Que escucha el rap, ¿no? Ajá Mira Esto sí tiene que parecer a lo que vivís por aquí Mira Suelo andar poniendo un pie delante del otro Mantener conversaciones mirando los ojos Los que me comen la oveja me ponen nervioso Y prefiero un buen disco de sol a un peluco de oro O me fascina que me hagan los coros Y me dan miedo pensar que algún día pueda acabarse todo El éxito es caprichoso Y el cumplo a veces es suficiente Pero otra solo es porco Mira por la ventanilla Hay quienes solo ven rutinas Y hoy cambio veo poesía En la lucha de día a día En las relaciones de la gente En las marquesinas del bus vacías Y digo marquesinas del bus vacías Porque al final La vida es un viaje Y a donde vamos no es muy importante Da igual lo que nos espera ahí delante Esprime cada instante Que nos aprende el paisaje Y no pierdas un detalle, ¿sí? Este es tu viaje El principio es tan fácil No tienes que hacer nada Naces Y haces falleces a tus padres La primera lección sería que el amor es gratis O que a la vida le gusten añante Los años son los kilómetros dejados atrás Las experiencias, momentos fugaces que vienen y van El pasado es recuerdo El futuro sueño Y el presente un instante puñetero Que nunca se está quieto Aunque en realidad No sé muy bien si la vida es un viaje O la mía en concreto es más Una odisea Ese aplauso ha sido una mierda Mejor Mira He sido testigo de mientos de cosas Desde las más hermosas a las más espantosas Viví el éxito sobre un escenario Pero también sufrí en lo personal Los más duros fracasos Escribí poesías Y puñetazos En jugones, abrazos, besos y portazos Si en mí el amor, el odio, la indiferencia, el rechazo Las críticas más duras Los más sinceros aplausos Que no haya vivido El dolor no conoce la dicha Vivir no significa solo pasar por la vida Mira Y el mundo entero Gira Repito que en mi despacio Es lo mismo que morir de prisa Creerme Que pueda verme creer Que pueden vencerme Después de saber que Siempre logré sobreponerme No El reto ya no es demostrarles Que el rap te ha hecho alguien Sin entender que antes Fue la persona que el rapper Cállese Si no saben por lo que pasé Si fallejo porque fui valiente Y me arriesgué Cállese Si no saben por lo que pasé Porque se creen todos Que tienen derecho a hacer mi juego Cállese Si no saben por lo que pasé Hablar del otro es sencillo Pero no Mírense Cállese Si no saben por lo que pasé Yo sé que hablar es gratis Pero Cállese Pero a veces En vez de hablar Lo que me apetece es Tener el teléfono Aparecido